Varios ciudadanos han solicitado a la Alcaldía de San Cayetano Istepeque, en San Vicente, que clausure de una vez los botaderos de basura a cielo abierto que se localizan sobre la carretera Panamericana en esta jurisdicción. Los denunciantes aseguran que la situación es insostenible, ya que los niveles de contaminación ya afectan a ciudadanos del lugar y también a personas que transitan por la referida arteria. Manifiestan que la Alcaldía debe de tomar cartas en el asunto y cerrar de una vez, colocar rótulos e incluso sellar los puntos que algunas personas externas al municipio ocupan para ir a lanzar desechos entre estos animales muertos. La municipalidad, por su parte, manifestó que ya está tomando medidas, pero que a raíz de las denuncias van a tomar otras acciones, como por ejemplo la colocación de los rótulos, pero también la coordinación con otras autoridades para efectos de asegurar de que otras personas no lleguen a lanzar desechos. Informó para la Prensagrafica.com, Mirna Velásquez.